¿Qué es la revelación de estas elecciones? Alejandro Kim. Nada más y nada menos. Alejandro, te agradecemos mucho estos minutos. Sabemos que tu agenda está muy acortada. Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día a todos. Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Y buen día a todos los oyentes de esta hermosa radio. Alejandro, al principio ya está casi terminando la campaña. Queda una semana. En realidad, de campaña queda menos de una semana. ¿Cómo la venís llevando? La verdad que con mucha repercusión, muchos medios de comunicación. No sé si vos te esperabas tanto, no sé qué es lo que vos te esperabas. Y si sufriste también, porque cuando alguien en la política se empieza a ser conocido, también sufre del otro lado algún tipo de agresión, algún tipo de manipulación, etcétera, etcétera. ¿Cómo venís llevando todos estos temas? A ver, cuando arrancamos con esta campaña, honestamente no pensamos que íbamos a tener tanta repercusión, tanta repercusión. Estamos muy contentos por lo que venimos consiguiendo hasta hoy. Como mencionaste, queda muy poco para el cierre de campaña. Y honestamente, todos los candidatos que formamos esta alianza y todo lo que estamos haciendo es estar empatriadas. Estamos concentrados en tratar de transmitir día a día, hora a hora y el tiempo que nos resta, las propuestas que nosotros tenemos. Es, en nuestro caso, la ciudad que nosotros pensamos y queremos y los otros candidatos, los nacionales y los provinciales, están haciendo lo mismo en sus distritos, ¿no? Con respecto a la gente, bueno, que puede llegar a criticar o agredir un poco, la verdad, no tenemos tiempo para pararnos a que nos afecte eso, porque estamos muy ocupados caminando la calle y haciendo un montón de campañas con los escasos recursos que tenemos. Alejandro, vos venís hablando de varios temas, muchos interesantes, uno de ellos es la multiculturalidad que nos atraviesa en la ciudad. La verdad que hasta a mí realmente, que yo creía que la tenía clara la vida, pero realmente me hiciste pensar y reflexionar que en la ciudad de Buenos Aires convivimos y ya hay mucha población de muchas nacionalidades y medio que miramos para otro lado, ¿no? Medio que todos miramos un poquito para otro lado de ese tema de haber, de che, mirar un poco a ver al compañero o la compañera de otra nacionalidad y preguntar, che, ¿está viviendo bien esta persona? ¿Le falta algo? ¿Nosotros lo dejamos de lado y nadie hace nada? Es interesantísimo realmente el debate que en principio planteaste y lo que seguro pelearás si sos legislador, ¿no? Sí, si te fijas, nuestra ciudad y nuestro hermoso país está conformado por un montón de oleadas migratorias de diferentes orígenes y eso es lo que nos va forjando y haciendo una Argentina y una gran nación. El tema es que se da la particularidad en estas elecciones, por ejemplo, acá en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que los extranjeros radicados en la ciudad con residencia permanente pueden votar y ser protagonistas de su propio destino. Eso lleva a que en estas elecciones, y esto ocurrió antes también, pero todos los espacios políticos vayan a buscar y quieran buscar el voto del migrante. ¿Cuál es la particularidad? Y a mí me ha pasado cuando estuve en la conducción de mi colectividad que en cada elección venían a buscarnos el apoyo y una vez culminada el acto electoral no te atienden los teléfonos. Entonces creo que es momento que digamos basta eso, nosotros tenemos que ser protagonistas y forjar nosotros nuestro propio destino y armar una hermosa ciudad como la que estamos teniendo, ¿no? Hoy en día la ciudad lamentablemente tenemos vecinos de primera y de segunda, entonces nosotros queremos que eso no suceda más. Alejandro, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto hablar con vos y justo quería meterme en eso de los ciudadanos de primera y de segunda y cómo mostraste, por ejemplo, en los contenedores, ¿no? De que eso mostraban si vivías en un barrio de primera o de segunda. ¿Cómo llegó, digamos, a la gente ese tipo de campañas? Si vos te fijás, Tomás, todos los candidatos que estamos teniendo en la ciudad hablan de cuestiones macro, del FMI, que son muy importantes, de cuestiones nacionales y nadie habla de los problemas puntuales que vivimos todos los vecinos. Entonces nos pareció que era oportuno mostrar lo que nosotros realmente sufrimos día a día y un ejemplo fue el tema de los contenedores de basura que nosotros lo vemos en la puerta de nuestras casas. Yo hicimos un desafío en mis redes sociales y te puedo asegurar que tuvimos miles, decenas de miles de comentarios y fotos que son la prueba de la realidad que estamos viviendo muchos de los vecinos acá en la ciudad. Entonces, en vez de hacer el jefe de gobierno actual, candidato a presidente, quiere solucionar y conducir los destinos de nuestra patria y no puedo solucionar ni siquiera los contenedores de la basura que tenemos en la puerta de nuestras casas. Entonces me parece muy contradictorio eso. Creo que esto nos llama a una reflexión a todos los vecinos, ¿no? Hacia qué país queremos y qué ciudad queremos. Y había muchos que estaban tristes porque pensaban que estaban en un barrio de primeras, ¿no? También se vio eso con la respuesta, ¿no? Totalmente, totalmente. Ocurrió que en Palermo, Recoleta, ocurre lo mismo que vivimos nosotros acá, actores, caballitos, soldati, lugano, todos los que vivimos acá. Ayer estuve recorriendo la avenida Alberdi en Mataderos y yo vengo mencionando una problemática que son los metrobuses, que son obras innecesarias de campaña, que en vez de solucionarnos los problemas a los vecinos, nos complica aún más. ¿Vos sabías que están haciendo un metrobus en la avenida Alberdi y en directorio, que son avenidas de una sola mano en Alberdi en su gran mayoría, y después se hacen doble mano, que es una avenida cortita, y quieren meter un metrobus innecesario? Están todos los comerciantes en contra, los vecinos están en contra, y no oyendo eso, el gobierno, no sé por qué el gobierno de la ciudad, continúa, bueno, no sé por qué, pero continúa con esas obras innecesarias. Claro. Y otra cosa que te quería preguntar, porque una de las cuestiones que impactó mucho en tu figura fue cómo penetró el peronismo, digamos, dentro de vos, ¿no? Y te quería preguntar en eso, ¿cómo ves la penetración del peronismo, la llegada del peronismo en los migrantes? ¿Cómo lo ves vos? ¿Llega el peronismo? ¿No es un espacio que tenga tanta llegada? La llegada... Últimamente a nosotros, a los peronistas y al peronismo, se lo quiso asociar con el pobrismo. Nosotros somos lo totalmente opuesto, somos el trabajo, el ascenso en la sociedad, la educación, la industrialización, somos un país... Todos somos una doctrina, que buscamos un país un poco más avanzado para que todo el pueblo de la nación pueda vivir feliz. Entonces, con esta premisa, claro que todos los inmigrantes y extranjeros deberían ser peronistas. El tema es que cuando se dan cuenta de eso. Así que esa es la tarea que tenemos nosotros, todos los militantes a salir a demostrar lo que es nuestra doctrina y nuestros principios, ¿no? Y vos cuando hablas con otros migrantes, ¿cómo hacés para que les llegue el peronismo? Para que entiendan, ¿no? Porque a veces hasta en este país hay muchos que les cuesta entenderlo. Sí, te comento. Ayer tuve una entrevista con un medio extranjero y no entendían cómo uno era peronista. ¿Por qué tienen lo que te acabo de decir? Piensan que nosotros los peronistas somos los pobristas. Y le digo, es totalmente raro. Entonces, tratando, tomándote... Me tomé mi tiempo y tratando de explicarle qué es el peronismo. Que nosotros, nuestros principios, nuestros valores que tenemos es de trabajo, de poder avanzar, de poder crecer y tener una patria feliz. Entonces, les costaba a esta periodista extranjera entender eso porque lo tenía asociado con lo que te mencioné antes. Entonces, creo que nosotros, como militantes, tenemos la obligación y el deber de salir a comunicar realmente lo que es el peronismo. No sé qué te parece, Tomás. No, sí. Sí, sí, totalmente. Y además, el sentimiento, ¿no? Porque casi el peronismo es una forma de vivir también, ¿no? Y de jugarse por el otro. Y hay un montón de cosas de solidaridad y demás. Y muchas veces se lo emparenta con otras cosas, ¿no? O con cosas que no tienen que ver ni con la doctrina peronista, ni con el sentimiento peronista, ni con la historia. Entonces, ahí es donde un personaje como vos, que contás todas estas cosas, es como que rompe la matrix, ¿no? De muchos medios, de muchos pensamientos, ¿no? Que circulan por algunos sectores. Es que tienen que entender que somos la tercera posición. Somos lo que no ha fallado en el mundo. Ya se probó con todo. De un lado y del otro. Hola. Sí, sí, sí. ¿Te escuchamos? Sí, sí, te escuchamos. No, no. Ya se ha probado con recetas de un lado y del otro y que no ha fallado. Y lo único que no falló, la única doctrina que nos falló es la nuestra, que es la peronista. Así que es muy difícil hacerlos entender a los extranjeros y a los nuestros también. Pero bueno, nos tenemos que poner, tomar ese trabajo para salir a explicar uno por uno qué es lo que nosotros queremos de nuestro país y qué es las ideas que nosotros pregonamos. Pero bueno, es una tarea que tenemos que hacer todos. Tomás, Nahuel y todos los oyentes tenemos que hacer eso, ¿no? Nosotros somos y queremos la felicidad del pueblo. No queremos ninguna medida que dañe al pueblo. Así que eso es lo que somos. Alejandro, te agradecemos mucho estos minutos y realmente te felicitamos por esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes y si me dejan agregar algo más, el domingo que viene, acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros presentamos la candidatura del padre Eduardo Braham en la lista 351 principios y valores. Y la compañera que encabeza la lista de legisladores es la compañera Miria Lirola. Entonces necesitaríamos que todos nos acompañen en esta patria de la que estamos haciendo. Obviamente, nuestro presidente... ¿Esto es mañana? No, la semana que viene. Ah, ¿sabes qué? Nuestro candidato al presidente es el compañero Guillermo Moreno. Así que estaría bueno que todos tus oyentes nos puedan acompañar en esta patria de la que estamos haciendo. Buenísimo. ¿Y el Chori Quinchipan tiene fecha? Se va a hacer el miércoles en el Café Cebola a las 18 horas. El tema es que se anotó tanta gente que desbordó la organización. Se fue de las manos. Sí, 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 totalmente. Totalmente se fue de las manos. Así que lo vamos a hacer el miércoles 9 en Café Cebola en la calle Maipú al 900 de 18 a 22 horas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro Kim. Te mandamos un abrazo grande.